Música Cosas hermosas de la vida y tu Mi bendición y mi alegría Porque la puedes dar a mis días Veniste a cambiar mi vida Con tus detalles y sonrisas Me robaste el corazón, mi niña Pasos que cada momento sea especial Si lo paso contigo, nada me hace falta Si tú estás conmigo Pones mi mundo de cabeza Yo me pongo nervioso si me besas Me faltan las palabras para decidir Te quieres lo mejor que hay en esta tierra Gracias por llenarme de alegría Gracias por cumplir mis fantasías Me amoro el fuerte a cada momento Me da para mí Tú eres La mujer Perfecta J.C. En la vez Haces que cada momento sea especial Si lo paso contigo, nada me hace falta Si tú estás conmigo Si tú estás conmigo Pones mi mundo de cabeza Yo me pongo nervioso si me besas Me faltan las palabras para decirte Que eres lo mejor que hay en esta tierra Gracias por llenarme de alegría Gracias por cumplir mis fantasías Mi amor no importa Cada momento me da para mí Tú eres La mujer Perfecta La mujer Que eres La mujer Gracias por ver el video.